¡Muy buenas Letales! ¿Cómo estáis? Soy el muslo de Letal Brothers y estoy aquí en un nuevo vídeo delicioso para mostraros cuál es la mejor partida que me he sacado en toda la historia de Call of Duty. Es en Buscar y Destruir y en Black Ops 2. Deciros que no la voy a comentar ni nada, os la quiero dejar con dos temazos deliciosos y con las voces que hubieron en ese momento en esa partida, ¿vale? No grabé mi voz porque en esa época no sabía hacerlo, pero sí que veréis cómo reacciona la gente al ver cómo les reviento a todos. Deciros que son solamente 4 rondas en las cuales me acabo matando a 18 enemigos, es decir, en la primera me mato a 4, luego a 4, luego a 4 y luego a todo el equipo, un full team. Y ahora lo vais a ver. Espero que me dejéis muchos likes porque la verdad es que este es el mejor Buscar y Destruir que he visto nunca. A lo mejor no es el mejor en cuestión a movimiento, pero sí es el mejor en cuestión a resultados. 18 bajas en solo 4 rondas son una auténtica locura. Así que nada, Letales, espero que os guste mucho, que me dejéis un buen licazo de pollo y que os suscribáis. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Joder! 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 El final se acerca. Incline la balanza. Bomba activada ¡Ya, sirve! UAV a la espera de orden UAV en camino Uff! ¡Hey! ¡Sí! ¡Madre mía, el día! Much love. Much love eso me hará puta eh ¡ problemática! Te lo digo en plan amistad, en plan amistad de amigo a amigo, es un hijo de puta.